¿Qué tal gente? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo Reacción a la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone antes de jugar el partido contra el Oporto Estamos aquí en la plataforma morada con este nuevo horario que me ha apetecido y que me gusta mucho por las tardes Con este perfecto chat maravilloso, el link en la descripción si quieres venirte aquí a pasar buenos relatos con nosotros También están mis redes sociales en la descripción, puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y me ayuda mucho Ya que sé, puedes darle like, puedes comentar, no sé, te puedes suscribir al canal secundario a ver si llego a mil Muchas cosas puedes hacer, muchas cosas puedes hacer En fin, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone Hemos visto la de Jiménez, que os la dejo por aquí arriba Y ahora vemos la de Diego Pablo Simeone A ver qué le cuestiona, la primera pregunta a Jiménez ha sido por Griezmann Veremos a ver con qué le preguntan a Simeone Hola mister, ¿qué tal? Buenas tardes A ver, tienes una plantilla espectacular Yo no te imagino haciendo la alineación, el sudoku este que tienes que hacer cada alineación Solo tienes 11 futbolistas que poner y tienes un montón de opciones Yo te quería preguntar, ¿cuánto tardabas? La verdad que no La campaña en hacer la alineación y ¿cuánto tardas ahora? ¿Cuánto tardabas en hacerla? Eso lo estábamos hablando antes aquí en directo con lo de las alineaciones El año pasado teníamos un 11 casi establecido Y hoy es que ahora mismo a las 5 y 12 de la tarde que estoy grabando esto del martes No conseguimos dar con un 11 que nos cuadre todo Es imposible La verdad que no he variado mucho en mis formas Siempre me he tomado el tiempo para pensar Termino resolviendo, como le digo a los futbolistas Más allá de lo que entrenemos en la semana, en la pelota parada en el cerro Que la formación la damos en la previa al partido Y no varío A 10 y media de la mañana de la previa al partido, 11 Termino de cerrar todos los pensamientos que se van juntando Desde que termino un partido Hasta que llega el otro Con la plantilla que tengamos siempre me manejo de la misma manera O sea que con esta regla de 3 Hasta mañana por la mañana Las filtraciones no serán 100% fiables Veremos a ver Pero sí que es verdad que tiene un buen quebrado de cabeza La ha llamado el periodista Sudoku Que para los que no sepas es un pasatiempo de números y un montón de cosas Y es que lo tiene bastante complicado Si viene para hacer las plantillas yo no digo nada ¿Qué tal, míster? Aquí Alejandro Mori de Onda Cero Quería preguntarte por el rival de mañana El Oporto que es un clásico de la competición Es el primer partido Siempre es importante empezar bien ¿Cómo defines al rival de mañana? ¿Y qué esperas o cómo visualizas que puede ser el encuentro? Bueno, primero vamos a enfrentar a un amigo Que es Conzaizao Un entrenador Conzaizao Mucha agresividad Mucha presión en campo rival Mucha velocidad en su juego Con posicionamientos bien claros De cómo empezar y cómo encontrar superioridades numéricas En los lugares donde ellos creen hacer daño Y esto es un poco lo que vive el Porto En estos últimos partidos antes de enfrentarlo Bueno, a ver Por lo menos la prensa le pregunta por el Porto A este hombre O sea No sé A ver Otros No le preguntan por absolutamente Nada que tenga que ver con el partido En otros escenarios José María Bonilla Para el partido Hombre, Bonilla Uno de los mejores narradores del Atlético de Madrid De Onda Madrid Maravilloso El año pasado En la temporada pasada Se vio que la plantilla No daba para pasar de octavo Se enfrentó al campeón Se enfrentó al Chelsea Y ahí se vio la superioridad del equipo londinense ¿Usted cree que este año La plantilla que tiene a priori Puede dar para ir pasando rondas Al margen de octavos? Te voy a decir que mañana No seré reiterativo Pero conociéndome como me conoces No pienso más allá del partido de mañana El camino se hace andando Y bueno, mañana empieza Seguramente conocemos la competencia Y sabemos las dificultades que va a haber Debido al gran equilibrio que hay en la zona Con la cual vamos a competir Así que a pensar en solo mañana Y bueno, después como todos los partidos Juearlo como queremos A ver, los periodistas gastan preguntas En preguntarle Que si van a ganar al Champions Que si esperan volver a ganar a Liga Que si no sé qué Y siempre le responden lo mismo Yo sigo sin entender ¿Por qué gastan una pregunta en algo Es que es tan lógico lo que le va a responder? No sé Esperan todavía después de 10 años Que les respondo otra cosa diferente Yo no entiendo Hola, Cholo Rodilleritas Ruiz Buenos días, Antonio Ruiz Cadena Cope El otro día frente al Español De inicio Metiste a Griezmann Que era el fichaje bomba del mercado Pero se vio un pequeño desajuste ¿No? Porque tuviste que poner a Correa En otro sitio Donde no había sido tan letal Como en los últimos partidos Esta fase de que Griezmann Esté y se adapte ¿Te preocupa en qué momento lo va a hacer? ¿Lo vas a seguir metiendo Para que él se vaya cogiendo La idea que ya sabe de otros años? Porque parece un poco Medio injusto Que Correa Que estaba haciéndolo muy bien de punta Ahora no juega de punta No sé si eso te preocupa Ese desajuste A ver Yo creo que más allá de desajuste Hubo imprecisión Falta de intensidad Poca agresividad Poca velocidad en el juego Falta de agresividad Falta de intensidad Cuidado Cuidado Que lo del español Puede ser un punto de inflexión No solamente En un futbolista Sino en el apartado del equipo En el global Por eso el primer tiempo No fue el que buscábamos En consecuencia De lo que queremos de Griezmann Que sea el futbolista que siempre fue Jueador importantísimo Con jerarquía Con talento Con gol Y que seguramente lo hará Habrá que Trabajarlo Como Como todos los compañeros En su Lugar de De juego Donde le tendrá que tocar Cuando le toque Y que esté preparado Para 30 90 60 Lo que el equipo Lo llame Me deja Me deja Os lo prometo Me deja loco Lleva dos ruedas de prensa Simeone Dando Pullitas Entre lo de Jamás Vi a un equipo Perder tanto tiempo Entre ahora La falta de intensidad Y la falta de No sé Me deja Me deja loco ¿Qué tal Diego? Mañana arrancáis La Champions Y os presentéis Esta competición Siendo los campeones De la Liga Representando un poco Como tú siempre dices Una de las ligas Más importantes No sé si eso Venir como campeón A la Liga de Campeones Campeón de Liga Me refiero Te hace cambiar Un poco el pie ¿Cómo te pueden ver Los rivales? ¿Qué se puede esperar De este Atlético de Madrid? Yo me centro más que nada En lo que es la competición La competición es muy dura Muy fuerte Donde no hay permitido Donde obviamente Cualquier error se paga Y bueno A ajustar todo lo que se pueda En cada partido Centrando no solamente En el partido Que tenemos que hacer mañana Y después bueno Ya vendrá lo que vendrá Más adelante Iremos buscando Las mejores soluciones Para los próximos partidos Buen día mister Usted trabajó Fue campeón Con Sergio en la Lazio En el año 2000 Por este tiempo Ya pensaba Que usted y él Serían entrenadores De fútbol O no Que si Que él ganó Lo que ha dicho antes Él ganó Con el entrenador Del Porto Con Seizao La Lazio En el año 2000 Y que si ya Se esperaban Que fueran A hacer entrenadores De fútbol A ver Es una pregunta Que no va a sacar Ningún titular Pero oye Es interesante Más interesante Que estar preguntando Por Griezmann Todo el día Bueno Yo estaba seguro De que si De Sergio La verdad que No me lo esperaba Tanto Siempre tuvo Un fútbol Muy vertical Muy dinámico Cabeza dura Muy cabeza dura Y creo que Esa es su fuerza Y su energía Y me gusta Me gusta Todo lo que transmite Un entrenador Con energía Un entrenador Con seguridad Y que Viene siendo unos años Magníficos Al frente De su equipo Sí Hola Diego ¿Qué tal? José Ignacio Fernández De gol Te quería preguntar La jornada pasada Se consiguió el empate Contra el Villarreal En el minuto 95 Con un autogol Del Villarreal Este último partido Se gana en el 99 Eso años atrás No pasaba ¿Se puede decir Que la suerte De este Atlético de Madrid Está cambiando O que tiene flor Este Atlético de Madrid? Madre mía Madre mía José Ignacio Por Dios La flor no La flor no Por Dios No Los partidos duran Hasta que el árbitro Vite el final Y bueno A partir de eso Puede pasar cualquier cosa Sea en el 99 Como en el 4 Hola Diego Colen Sánchez para jugones El otro día hablabas De la importancia De los cambios Que al tener esta gran plantilla Iban a definir Pues si realmente Era una plantilla Excepcional Algo así ¿Hasta qué punto Crees que se te va a juzgar A ti Por la gestión De esta plantilla? Se me juzgaba Desde el primer día Que llegué Porque no se me va a juzgar Ahora Que estamos en un lugar Donde la crítica Y la opinión Tiene que estar Lo sabemos Pero Como me conocen No tengo compromiso Absolutamente con nadie Quiero que el club Y el equipo gane Y haré en consecuencia De lo que Crea mejor Para Para que el equipo Vaya bien En consecuencia De lo que Absolutamente Va a juzgar a ti Por la gestión De esta plantilla Se me juzgaba Desde el primer día Desde el primer día Que llegué Porque no se me va a juzgar Ahora Que estamos en un lugar Donde la crítica Y la opinión Tiene que estar Lo sabemos Pero Como me conocen No tengo compromiso Absolutamente con nadie No tengo compromiso Absolutamente con nadie Yo leo entre líneas Y digo Prensa Yo no Impongo siempre A Gleesman titular Quiero que el club Y el equipo gane Y haré en consecuencia De lo que Crea mejor Para Para que el equipo Vaya bien Bueno Pues hasta aquí La rueda de prensa De Simeone Pues han sido Dos ruedas de prensa Bastante interesantes Gente Dos ruedas de prensa Bastante interesantes Los que se pueden sacar Bastantes mensajes Plataforma Morada Continuamos Continuamos Que nadie se vaya Y en Youtube Nos despedimos Vale Un beso Adiós